Fernando Cavazcán, gotita de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que para iniciar el debate sobre un código de comunas es importante partir de lo que decía el asambleísta Chumpi. Necesitamos entender el significado de la plurinacionalidad. Y cuando hablamos de la plurinacionalidad, se entiende de que necesitamos romper toda una estructura del Estado. Es un Estado colonial en donde se reconoce hasta la actualidad dos tipos de gestión o dos tipos de propiedad, que es la pública y la privada. Cuando la Constitución y el Convenio 169 de la OIT ya reconoce lo comunitario. Yo creo que eso es importante entender justamente para uno de los puntos que va a ser el debate en este pleno que tiene que ver con la exoneración de tasas y que ya lo mencionó la asambleísta Mayor y Chávez, las contribuciones por mejoras. Si partimos de una lógica colonial, podríamos decir, sí, las comunas deben pagar las contribuciones por mejoras. Pero lo que debemos entender es que las comunas son territorios que van más allá de la propiedad. Sí. Y cuando hablamos de la propiedad, hablamos de comunas como la Chilibulo, Marco Pamba, La Raya, que está en un área rural, perdón, en un área urbano. Solamente el 7% de su territorio es residencial y el resto del territorio es de áreas de protección. Y si partimos un cálculo de pagos de contribuciones por mejoras, en ese sentido, la comuna termina siendo afectada económicamente, ya que tiene que pagar altos costos. En ese sentido, creo que hay que entender el tema de las tasas, impuestos y contribuciones por mejoras desde el sentido de la propiedad y la tierra y territorio comunitario. El otro tema que me parece importante poner a consideración también ante este pleno es justamente sobre el registro que se habla. Lo que se plantea desde la Comisión de Garantías y es también por una sentencia del caso La Tocya, que ninguna institución puede solicitar o requerir algún documento a las comunas y comunidades, entendiendo de que hay que respetar la autodeterminación. Sí, y en ese sentido, la comisión lo que plantea es que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas, afroecuatorianos y montullos, notificarán al ente rector y a la autoridad del pueblo y la nacionalidad mediante un acta, la resolución de la elección del cambio de cabildo o consejo de gobierno. Y aquí la ley no puede decir cuánto tiempo tienen que durar esas autoridades porque hay que respetar justamente la autodeterminación que tienen estos pueblos. Lo otro que me parece importante considerar aquí frente a los catástrofes, y ahí vuelvo, cómo tenemos todavía a nivel territorial divididos, parroquias, perdón, regiones, provincias, cantones y parroquias, cuando la Constitución ya reconoce a las comunas y comunidades como organizaciones territoriales y jurisdiccionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que los municipios que tienen la rectoría sobre el catástrofe de tierras y territorios deben incluir una nueva categoría para el catástrofe de las comunas y comunidades. Caso contrario, se siguen vulnerando los derechos y las comunas y comunidades están catastrados como propiedades públicas, en algunos casos o en otros casos como propiedades privadas. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar catastrados como propiedades privadas? Es que automáticamente se generan los pagos de tasas impuestos, incluidas las contribuciones por mejoras. Entonces, este código lo que intenta es cumplir con un derecho constitucional de la exoneración de las tasas impuestos y contribuciones por mejoras, pero también del reconocimiento de la propiedad comunitaria, que sería una nueva categoría que deben incluir especialmente los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ya que ellos tienen el uso del suelo y la capacidad de los catástrofes de estas tierras. Decir, compañeros y compañeras legisladoras, la ley de comunas o un código para el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, es una deuda histórica que tiene el Estado. Y es una deuda histórica que tiene el Estado, es justamente por estos elementos que se ha puesto a discusión, de no ser todavía considerados dentro de la planificación y dentro de los planes de desarrollo y ordenamientos territorial, porque entra en discusión si las comunas son públicas, privadas o son urbanas y rurales. Entonces, la planificación que tienen o los planes de desarrollo y ordenamiento territoriales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, se planifica a través de lo público y lo privado o de lo urbano y lo rural. Si las comunas y comunidades no son territorios ni urbanos ni rurales, ni públicos ni privados, son comunitarias, ahí está una deuda que tiene el Estado ecuatoriano a través de toda la estructura de cambiar esas normativas, no las comunas. Porque decir que las comunas tienen que cambiar es decir que hay que reformar la Constitución, porque la Constitución es clara de cuáles son los derechos alcanzados. Otro de los temas que tienen que ver es justamente sobre la administración de la justicia indígena. Y ahí lo que pretende este código es generar mecanismos de coordinación y cooperación con las autoridades ordinarias, porque según lo que determina la Constitución, ni la justicia indígena ni la justicia ordinaria puede subordinar la una a la otra. Entonces, necesitamos generar los mecanismos en igualdad de condiciones y esa es la propuesta de este código. El otro tema es la consulta pre-legislativa y la consulta previa y libre informada. Y aquí hay un debate fuerte justamente por el caso de la sentencia Sarayaku, en donde la consulta es el mecanismo. El derecho que se debe garantizar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades es el consentimiento. No podemos seguir hablando de que el derecho es la consulta y el no consentimiento. Sí, me parece que hay sentencias ya determinadas y la misma Constitución. Y si tenemos alguna duda, creo que podemos ir al convenio 169 de la OIT, en donde tiene una claridad sobre el consentimiento que deben tener estas consultas. Porque la consulta no es el derecho, es el consentimiento que deben tener estos pueblos. Esos son, entre otros temas que se debe considerar y que se ha considerado en este código, cuando hablamos de derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Porque en donde se planifican todos los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, parte del territorio. Y si no entendemos que los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tienen una nueva categoría, que es lo comunitario, que tiene otro sentido, que no solamente es el derecho individual de la persona, sino de su contexto. Gracias, señor presidente. Sino de todo su contexto que lo rodea, vamos a seguir desde una lógica colonial, diciendo que se tiene que pagar tasas, impuestos, contribuciones por mejoras, o en alguno de los casos pidiendo requisitos de título de propiedad para acceder a servicios básicos. Gracias, señor presidente.